Solo procedente agrícola, con una gradación mínima de 37 grados y medio, donde tiene que ser perceptible, en todo momento se debe notar el sabor u olor a hielo, porque es la base de toda la cinebra. Concretamente en esta cinebra se han realizado tres destilaciones, en columna de destilación, buscando un destilado respetuoso mucho más fino y mucho más elegante, que evite esas notas alcohólicas que se dan en otro tipo de alcohol no tan elegantes. ¿Qué podemos encontrar? Además, en boca, pasando al análisis más sensorial y no tan elaborado, encontramos, lo primero es una cinebra, normalmente la cinebra no tiene color, con casi todas las transparentes, encontramos una cinebra limpia, brillante, cristalina. Lo más espectacular puede ser la nariz, lo va a sorprender a todos, notas muy claras y nítidas de melón, todo ello con un fondo, tiene un fondo cítico, porque parte de sus botánicos, infusionados, el coante está infusionado en una serie de acientes esenciales, en las proporciones adecuadas, que en este caso el elaborador ha elegido, para destacar una serie de cualidades y virtudes. Tenemos un fondo cítico, normalmente naranja, naranja dulce, todo ello envuelto de un elegante toque de violetas. En Catapura, estoy hablando de Catapura, he tenido la suerte ya de tenerla en casa y degustarle y probarla durante varias horas, de hecho, parece un perfume, puesto que los aromas se mantienen por asegurar más de 12 horas en copa. En la boca es una cinebra de entrada seca, no es extremadamente seca, es una cinebra fresca, con un potente aroma que van a estar en boca, sabemos que en boca también se perciben aromas, vais a notar, ahí sí se va a notar en el enebro, vais a notar en la enterna del enebro. El final no es alcohólico, es una cinebra muy bien balanceada y, por tanto, apta para tomar en cualquier momento. ¿Cómo la tocaría yo? Mientras mi compañero está realizando el gintone, ¿cómo es? Se puede tomar tanto sola, ya que tiene un alcohólico medido, con 17 grados y medio, creo que establece la legislación para seguir bien. Se puede tomar sola, con gintone, sin ningún tipo de problemas, y se puede tomar, como todos pensamos, con gintone, mezclada con agua térmica. Hemos probado varias tónicas, también en Másiter, puesto que tuvimos la consellad Másiter de hacer los experimentos con la cinebra y una serie de tónicas, para quien no conozca más, es la que es Toneguía, que está en Tertagena, en el de Prodecavo, podéis probar más de 400 referentes, si queréis. Y elegimos la tónica suerte toda la vida, es la que ha destacado a las virtudes de esta cinebra, curiosamente. Sabemos que hoy en día tenemos tónicas premium, igual que cinebras premium. Si no tenemos... perdón, no se ha acostumbrado a hablar con tanta gente. ¿Terminamos ya de tónicas? Está bueno ahora, el fe a la coja, seguramente, con queso, cuatro hielos, se exace ese hielo, servimos otra vez dos hielos, en este caso, lo vamos a adornar con una pequeña bola de melón, ya que la cinebra esté fusionada con melón, una valla de negro, base de todas las cinebras, y elegimos la dedicación, como ya he comentado. Si queremos buscar otro tipo de tónicas, no va a mandar a Malta o con la suerte de Ibiscus, una nueva que ha salido para mi lado, y para mi gusto y particular, utilicen el evento 24, que es una contracción de capricho, que se puede incluir. Y sin más preámbulo, yo creo que lo interesante ya sería que el presidente del alcalde y la alcaldesa prueben y den su opinión, que son los que realmente tienen opinión. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Hola, buenas noches. Espero que estén disfrutando de esta noche, tampoco, ayer, 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 ayer. Los personajes de Galería son casi los mismos, aquí me tienen, hoy en directo, en tres horas. Y no sé si me han traído por ser el alcalde de Cartagena o porque la cinebra está desquilada y resumada con melón, algo que, bueno, en estos últimos días se me asemeja mucho. Es parte del protagonismo también, y no hay ninguna ninguna, que es la misma ciudad y la otra. A partir de ahí, la próxima de aquí, bueno, voy a decirle que estoy encantado de participar de la promoción de este evento, de esta nueva empresa, de esta nueva firma, importantísima de la Cartagena, de ver cómo se vuelve a entender cómo el espíritu estilicio, el espíritu emprendedor, vuelve a estar arraigado en Cartagena después de muchos años de tener una profesión a 4.06 que nos quería decirlo, como de los que ven del topar Estado y que nos tenían aburridaos, y que los pueblos que escuchamos en estos 30 años en el hecho de despertarnos, ponernos a caminar, ponernos las pilas, inventar, hacer cosas y empezar a posicionarnos en el mundo. Eso podemos hacer los cartagenares, eso podemos hacer la gente de la comarca. Hace algo más de 2.000 años, por este puerto, por esta bahía, entramos a Bolivio como asistente de la familia de los de Piñones, que habían comprito esta ciudad, y nos describieron estas 5 bolinas que van a nombre a Mercasineros. A mí me gustaría que, bueno, que en la medida de las posibilidades, si no es tan oce, que también puede ser, no es en la suya, en la provincia, o cualquier otra noce, si no hay que conducirse, que portarse de... Pues que podamos hacer 5 brindis y crescendo, con un brindis portado a una de las 5 bolinas, que tenía Bolivio de la entrada cartagena. La primera bolina, la de Xbun, para los cartagineses, para los públicos, Escolapio, para los romanos. La de Festo, o Ultado, para públicos y romanos. La de Bálamo, o Saturno, que estábamos que en nuestro dicemún, de hoy en día. La de Aletes y Aletes, porque uno y otro lo tomaban de la misma manera. Y después nos fue maravilloso, y me va a sorprender en estos grandes próximos nuestro Ars Astruvali, la bolina, la bolina del Palacio de la Turla, con la que tenemos que brindar todo, porque nos va a dar grandes éxitos y nos va a posicionar otra vez en el mundo. Por esas 5 bolinas, por ese Ars Astruvali, que, como ustedes recordarán, hasta hace unas fechas era nuestro molineta. Por la familia, de Rolling West, por esta género de premio, y por Cartagena. Gracias.